La década de los 80 fue un hito, un momento en que las herramientas que nos ofrecía la tecnología nos permitieron mirar más allá de lo que nuestros ancestros hubieran considerado posible. Y aunque la inmensidad puede parecer abrumadora, en este viaje encontraremos que dentro de estos hermosos misterios también hay respuestas. La era de los telescopios. Los telescopios, esos maravillosos artefactos, funcionaban como portales hacia lo desconocido, revelando historias cargadas de luz del universo. En el umbral de los años 80, la comunidad científica se preparaba para explorar esos rincones oscuros, donde los enigmas del universo aguardaban a ser desvelados. Imagínate a los astrónomos de esa época, con sus corazones rebosantes de asombro y esperanza, observando la danza de las galaxias, descubriendo que no estaban distribuidas al azar, sino que formaban una fabulosa red cósmica. Una complejidad arquitectónica que se extendía a través de los años luz, como un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores de un nuevo entendimiento. Entre los brillantes astros y la vastedad del tejido cósmico, la humanidad se encontraba ante el desafío de crear un mapa que revelara la estructura del universo. Se trataba de un atlas de las fuerzas que sustentan la existencia misma, la Vía Láctea, nuestro hogar cósmico entre trillones de galaxias. El enigmático vacío de botes. A medida que avanzaban los estudios, un descubrimiento sorprendió a los astrónomos. En la constelación de botes, a unos 700 millones de años luz de la Tierra, encontraron un vacío casi perfecto, una esfera que supuestamente debería estar habitada por milares de galaxias pero que, en cambio, no exhibía más que unas pocas islas de luz en un océano de oscuridad. Imagina la escena, un grupo de investigadores, los rostros iluminados por la pantalla de un computador, procesando los datos de un universo desconocido. Los números, las gráficas y los mapas llevaban a la revelación de la gran nada, un desierto astronómico que desafiaba las concepciones de su época. La comunidad científica se debatía entre el asombro y el escepticismo. ¿Cómo podía ser posible que un espacio tan vasto estuviera desprovisto de materia? El vacío de botes, un coloso de 330 millones de años luz de diámetro, desafió todas las leyes que pensábamos conocer. Cuando miramos hacia el vasto cosmos, no solo observamos estrellas y planetas, sino también las sombras de lo que no se ve. Esta búsqueda del vacío no solo fue la exploración de la oscuridad, sino un viaje hacia el conocimiento de lo que no entendemos. El eco de la inflación cósmica. Mientras se sumía el mundo de la astronomía en un torbellino de preguntas, se teorizaba por otros rumbos. La idea que circulaba entre los científicos era que el vacío podría sostener más secretos de los que creíamos. Alan Good, un físico teórico de la década de los 70, propuso que, solo momentos después del Big Bang, el universo experimentó una expansión increíblemente rápida, en lo que él denominó inflación cósmica. Imagina por un instante, un universo que, en milésimas de segundo, pasó de ser una singularidad a una vasta inmensidad que se extendía más allá de nuestra comprensión. La inflación cósmica, alimentada por un hipotético campo cuántico conocido como inflatón, podría haber dejado en su estela un rastro de fluctuaciones en la densidad, el cual abrió el camino a la formación de estructuras cósmicas. Así, el modelo del universo se reconfiguró, se enriquecían las teorías y se desbordaban las posibilidades. Al delinear su historia, los científicos esperaban que las fuerzas invisibles del cosmos revelaran el misterio de la gran nada. ¿Era posible que el vacío de Boote se formara a partir de las desigualdades creadas durante la inflación? ¿O el universo nos estaba hablando de algo más profundo y oscuro? Teorías de universos paralelos. La idea de que el vacío podría albergar un agujero blanco, un fenómeno que teóricamente libera materia en lugar de absorberla, captó la atención de los buscadores de respuestas. Estos objetos, propuestos como el opuesto de los agujeros negros, provocaban especulaciones en el corazón de la comunidad científica. ¿Podría Boote ser un guardián que había devorado galaxias en algún tiempo lejano y ahora la expulsaba hacia su exterior? Así como los matemáticos trataban de entender los misterios de la relatividad, muchos se aventuraron a imaginar túneles en el espacio conocido como agujeros de gusano, conectando lugares distantes en el cosmos. Estos pasadizos, aunque tentadores, eran inestables, surcando el borde de lo que consideramos posible. Sin embargo, algunos científicos, llenos de esperanzas, vislumbraban que quizás la existencia de un agujero blanco era la clave que encajaba con el gran rompecabezas del vacío de Bootes. Es posesión de la ambición humana comprender lo incomprensible. ¿Podrían ser estos vacíos cósmicos las señales de civilizaciones avanzadas, maestros de la manipulación del espacio y la luz? La búsqueda de vida extraterrestre. En esta época de curiosidad inteligente, la búsqueda de vida fuera de nuestro pequeño planeta se intensificó. Nikolai Kardasev, un astrofísico apasionado, clasificó las civilizaciones según su capacidad de manipular la energía. Una civilización de tipo 3, capaz de dominar toda una galaxia, podría haber sido responsable del vacío de Bootes. Pero esa idea, aunque fascinante, requería evidencia, algo tangible que la soportara. Las civilizaciones que se basan en el consumo de energía en su búsqueda de progreso y poder podrían haber dejado huellas en nuestras percepciones. Al enfrentarnos a lo desconocido, nos despojamos de la limitación de nuestro entendimiento, permitiendo que surjan teorías atrevidas de seres que han tramado esta inmensidad cósmica y sus indescriptibles vacíos. Sin embargo, cada nueva idea era una puerta que se cerraba, quedando el aire impregnado por el eco de hipótesis aún no probadas. Los enigmas se apilaban uno tras otro, mientras los científicos continuaban en su búsqueda incesante, revelando lo que las máquinas pueden ver pero aún no han comprendido. La revelación sobre la energía oscura. Mientras la astronomía se encamina hacia la comprensión del vacío y sus fundamentos, los descubrimientos no cesaban de asombrar. En 1998, un grupo de astrónomos se enfrentó a un nuevo misterio, la aceleración en la expansión del universo. Las supernovas de tipo IA, al brillar cada vez con más intensidad, revelaron algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos, la existencia de la energía oscura. Imagínate la sorpresa en los rostros de esos astrónomos al considerar que una fuerza invisible, que representaba el 68% de la energía del universo, empujaba la expansión del espacio en una carrera de velocidad sin igual. La energía oscura mantenía una presión negativa detrás de la aceleración, aislando a las galaxias mientras la red cósmica se dilataba. La comprensión de que la estructura misma del universo podría estar influenciada por fuerzas que no entendemos, cambió nuestra concepción no sólo del cosmos, sino también de nuestro lugar en él. Esas fuerzas no son sólo la materia que vemos, sino comprende un tejido invisible que se extiende más allá de lo que podemos percibir. A medida que los científicos se adentraban en lo desconocido, nuevas teorías emergían. ¿Podrían estos vacíos cósmicos haber jugado un papel en la expansión acelerada del universo? Esto singularizaba su impacto en la red cósmica, entre los filamentos de galaxias, creando nuevas hipótesis que resumaban un aire de maravilla y misterio. Habitantes de un vacío. Como si se tratara de un ciclo interminable de descubrimientos y misterios, en tiempos más recientes se llevó a cabo una investigación sobre la relación de la vía láctea con los vacíos cósmicos. ¿Podría ser que nuestro hogar cósmico estuviera a las afueras de uno de estos desiertos? Los astrónomos realizaron mapas y hallaron un vacío conocido como el vacío KBC, expandiendo aún más las posibilidades que giraban en torno al lugar que ocupamos. El descubrimiento resonó en el ámbito científico. ¿Estamos realmente rodeados de un espacio gélido y desolado que se extiende por mil años luz a nuestro alrededor? En un mundo donde las galaxias se encuentran a intervalos más densos, nosotros parecíamos estar en una burbuja, una isla de los que enfrentaba la notable soledad del vasto océano. El misterio persistió, invitando a todos los curiosos a imaginar lo que habita en el oscuro abismo y lo que, quizás, el futuro nos tiene reservado. Lecciones del cosmos. Así que aquí estamos, en la encrucijada del conocimiento, absorbiendo la esencia de todo lo que el cosmos puede ofrecer. Como narradores de historias, los astrónomos son los nuevos bardos de una época donde los telescopios son las ventanas hacia lo primero, lo remoto y lo nunca antes visto. Las teorías y descubrimientos despliegan un lienzo donde cada estrella y cada vacío nos cuentan secretos. En medio de esta búsqueda, nos encontramos a nosotros mismos ante un desafío perpetuo, la búsqueda de entender nuestro lugar en esta inmensidad. Los misterios del vacío de botes y su enigma de formas esféricas, así como la fantástica teoría de los agujeros de gusano como pasadizos en la estructura del universo, continúan fascinando y deleitando a aquellos que, como tú y yo, nos sentamos a contemplar la vasta realidad que nos rodea. Contemplemos el universo y aprendamos a ser parte de este grandioso relato que se despliega a nuestro alrededor. Recordemos que, aunque avanzamos hacia la nueva era de la astronomía, el camino sigue siendo un misterio. Nos gustaría agradeceros vuestro apoyo y animaros a haceros miembros del canal. Dar donaciones con los supergracias y darle like a los vídeos y compartirlos en vuestras redes. Eso ayudaría al canal a crecer y a mejorar. Muchas gracias amigos.